bienvenidos mis amigos mis amigas hoy les presentamos un tema especial me pueden ver la sonrisita verdad de felicidad de estar contento en este día porque es el día de mi 44 cumpleaños estoy hecho un auténtico coca-cola verdad estoy tiernito como un corderito y pues muy feliz de estar con todos ustedes para compartirles y regalarles este tema que es lo mejor que tengo o sea lo más grande que puedo dar el regalo más grande que yo puedo dar es compartir la palabra de elohim que es la grandeza misma verdad entonces vamos a estar compartiendo el tema de el arca del testimonio y el santo sepulcro esto los buenos investigadores bíblicos los buenos ponentes los mejores los más avezados sospechan de que hay relación o correlación entre el arca del testimonio y el santo sepulcro pero hay que dirigirlo bien en cuanto a las escrituras hay que demostrarlo escrituralmente y esto ya se hace más difícil de tal modo que yo no he visto la comprobación empírica textual de que el arca del testimonio sea precisamente el santo sepulcro el llamado santo sepulcro que por otro lado el que es llamado santo sepulcro vamos hay un original que fue en tiempos del masía pero el santo sepulcro que se visita en jerusalén dudo yo mucho ni siquiera que haya sido puesto allí el cuerpo del masía y más bien como santo sepulcro como todo lo que se adora es demoníaco en las grandes religiones porque están levantadas por masonería y luciferismo y todo eso pues vete a saber lo que lo que hay ahí en el santo sepulcro es cuestión de levantarlo pero vamos es que es en todos lados de los cultos de poder no lo que se adora no es bueno y como lo que se adora no es bueno por eso la vibración es baja bueno entonces estamos en la lista de reproducción de profecía retrospectiva porque vamos a ver retrospectivamente en profecía lo que es el arca del testimonio y lo que es el santo sepulcro vamos a adecuar las cosas en su en su horma verdad entonces vamos a empezar con la disposición del arca del testimonio que se encuentra en éxodo shemot 25 16 21 éxodo 25 versos 16 al 21 dice así dice y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré que yo te daré sigue diciendo harás un propiciatorio de oro fino un propiciatorio es una cubierta cuya y proféticamente el propiciatorio abarca más porque propiciatorio viene de propicio se propicio a mí verdad pues ese es un propiciatorio algo que nos favorece algo que nos va a la postre a favorecer harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su modo de que no estuve mirando no recuerdo las medidas exactas pero me parece que son como metro y medio de los metros y medio de longitud y la anchura con la anchura ya no recuerdo bien compruébenlo ustedes las medidas exactas porque en otras traducciones aparece siquiera mencionado abajo cuáles son las estaturas que se corresponden al español las medidas con la que nosotros medimos en el idioma español o castellano harás también dos querubines de oro los harás labrados a martillo estos dos querubines de oro tenían que ser labrados a martillo lo cual implica orfebrería una obra primero de orfebrería y luego de que esos elementos, esos dos testigos que vamos a estar viendo o dos carneros que también corresponden tienen que ser trabajados trabajados a martillo y saben ustedes que el martillo es símbolo de la palabra también los harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con ellas el propiciatorio que es la tapa estarán uno frente al otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio después pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré ahora vamos a ver cuál es ese testimonio que le iba a dar el ojín a Moisés para que representara las cosas celestiales porque no olviden que el arca del testimonio iba a ser una demarcación de lo que es de lo que son las cosas celestiales ahora en Lucas 24 1 al 5 ya empezamos a ver correlaciones 24 1 al 5 dice en el libro de Lucas en el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas espérense que lo vamos a mirar aquí porque esto a veces me juega malas pasadas porque porque pues porque hay infiltraciones ¿verdad? en lo que es lo eléctrico entonces vamos a estar viendo Lucas 24 1 al 5 vamos a ir a Lucas 24 1 al 5 de nuestro libro en papel que más seguro será ¿verdad? porque las la electricidad es José y las José tinieblas 24 15 perdón 24 1 al 5 dice el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costal entonces entraron pero no encontraron el cuerpo del patrón Yashua Hamashia mientras estaban allí perplejas de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes las mujeres quedaron quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra entonces los hombres preguntaron por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo entonces estos dos hombres que representan pues indudablemente si el arca del testimonio representaba las cosas celestiales esas cosas celestiales no estaban en otra dimensión sino en el tiempo del cumplimiento profético que es en los tiempos del Mashiach con lo cual esos dos hombres que aparecen allí en el sepulcro de Yashua pues son la realización de los dos querubín de los dos querubines esto ya es precioso ¿verdad? esto ya pues merece la pena escuchar este mensaje entonces dice que en el 25-16 del libro de Shemot que volvemos a leer a repasar porque nos va a poner en situación en Éxodo 25-16 25-16 sí dice dice cuando el arca esté terminada pon dentro en las tablas pon dentro de ellas las tablas de piedra las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré entonces ¿qué tenía que estar en el arca? dice que cuando estuviera terminada por dentro del arca debía estar las tablas de piedra las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré ¿verdad? la Torah ¿verdad? y vamos más correctamente las dos tablas corresponden a las llamadas diez palabras que nosotros tenemos un tema precioso que es el decacordio ¿verdad? es diez palabras el decacordio con el cual se toca toda la melodía celestial en nosotros biológicamente ¿verdad? entonces en Hebreos 9.4 en Hebreos 9.4 vamos a ver qué había más en el arca Hebreos 9.4 dice el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes en la que estaba el arca del testimonio una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas citadas ya del pacto entonces vamos a Éxodo 16 33 34 para seguir viendo lo que hasta ahora son figuras Éxodo 16 33 34 dice y dijo Moisés a Aarón toma una vasija y pon en ella un gómer de maná y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para tus descendientes y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Yahweh lo mandó a Moisés aquí en algunas versiones se ladean un poco y dicen que el maná fue colocado al lado del arca pero no fue colocado al lado del arca fue colocado dentro del arca el maná ¿verdad? según se nos remiten las mejores traducciones y las más abundantes en números 17 1 11 dice Moisés habló a los hijos de Aarón diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres otro componente de lo que había dentro del arca ya tenemos el maná ahora vamos a la vara de Aarón habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos 12 varas conforman a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y los pondrás en el Miscán de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaría a vosotros y florecerá la vara de Aarón que yo escoja primero eran colocadas todas las varas al lado del arca ¿verdad? pero la que iba a florecer ahora verán y florecerá la vara de Aarón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total doce varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el Miscán en el tabernáculo del testimonio en el arca del testimonio no es el tabernáculo es el arca del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al Miscán del testimonio al arca y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví fue al arca porque estaban las doce varas al lado ¿verdad? ahora y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado de nuevos arrojado renuevos o sea producido almendras entonces sacó Moisés todas las varas delante de Yahweh a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y Yahweh dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del testimonio o sea métela dentro del arca para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran e hizo Moisés como le mandó Yahweh si lo hizo esto es precioso porque ahora vamos a ver la realización lo que es la figura y lo que es la realización lo que quiere decir esa señal lo que quiere decir cada señal de lo que hay dentro del arca ahora en Primera de Reyes 8-9 en Primera de Reyes 8-9 dice que dice 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 en el verso 9 dice en el arca ninguna cosa había ya en los tiempos de los reyes ¿verdad? ya posterior muy posterior centurias después de Moisés en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb donde Yahweh hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto entonces lo que lo que ya quedó en tiempo de los reyes lo que quedó en el arca fue las tablas de piedra pero porque perdieron ojo porque perdieron ya en tiempo de la división de Israel perdieron la vara de Arón y el maná por eso solo se encontraron ya las dos tablas de piedra con las diez palabras el decacordio entonces vamos ya a Deuteronomio 31-26 antes de ver ya la realización de las figuras Deuteronomio 31-26 dice así dice tomad este libro de la Torah y lo puso al lado del arca del pacto el libro de la Torah la Torah la Torah ya cuando porque Debarín es el último libro ya estaba acabando de escribir cuando termina el libro lo ponen al lado del arca tomad este libro de la Torah y lo puso al lado del arca de el pacto de Yahweh vuestro Elohim y esté allí por testigo contra ti o sea el libro de la Torah está al lado del arca del testimonio para que quede por testigo verdad de cuánto se iban alejar alejar de tal manera que al final ya como digo en tiempos de los reyes ya no hay maná ya no hay vara de Arón y ya para más Inri en tiempos de Jeremías y con la deportación babilónica ya ni siquiera ya desaparece el arca ahora esto tiene un significado profético biodescodificación de las figuras vamos allá maná el maná dentro del arca es el cuerpo del Mashiach dentro del arca sepulcro ¿por qué? hombre está claro ya ustedes se pueden muy bien orientar 6 51 del libro de Juan Yohanan dice el que come mi carne y bebe mi sangre dice dice en el 51 dice yo soy el pan vivo el eje en el maná ¿verdad? la primera figura que desciende del cielo como pan es el maná dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo está diciendo yo soy el maná si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo ahí está precioso su cuerpo es el maná y el maná está colocado se colocó dentro del arca y el arca fue el sepulcro ahora otra figura la vara florecida ¿qué es la vara florecida de Aarón? un poder manifiesto y no solamente esto no es el poder manifiesto levita del orden de los coganín que de verdad van a quedar hasta el último tiempo sino que además descarta a los poderes impostores son suprimidos los poderes impostores de esas de esa casa que se hacía llamar casa de Israel que quería juntar ahí no sé qué cosa ¿verdad? bueno pues las las el resto de las once varas se pudren o más eran las doce varas se pudren pero la de Levi florece la de Aarón florece entonces es una supresión también de los poderes antagónicos de los poderes impostores dentro de que querían gobernanza querían inquirir con la Biblia y querían salir ganando con la Biblia ¿verdad? pues esos poderes impostores suprimidos eso es lo que pone de manifiesto esa vara florecida de Aarón que se guarda también se guardó dentro del arca ahora como hemos adelantado los dos varones o querubín querubín es el plural de querub ¿verdad? y el querub es cubridor de la gloria de la cabot de Elohim los dos varones o querubín son desveladores de la presencia divina en este caso no son ocultistas de la presencia divina que también hay un querub que es Satanás que cubre a fin de que no sea no no sea percibida la gloria de Elohim en la forma de que lo vea de que nos lo vean en nosotros en su pueblo sino que es tapada esa gloria esa cabot pero también hay querubín que son desveladores de la presencia divina que representan los dos testigos y los dos carneros aunque los dos testigos son Yasua y el Mashiach y los dos carneros son Yasua y el Cordero como degollado que eso ya lo hemos visto a lo largo de otras enseñanzas y que si lo explicamos ahora pues ya nos desviaremos del tema entonces no conviene ahora mismo ¿verdad? pero sí decir que esos querubín representan que desvelan la presencia divina ¿verdad? te indican dónde está el cuerpo dónde está el Mashiach ¿verdad? dónde está el maná dónde está el alimento que es el maná claro te lo dice te señalan los dos querubín que representan al Mashiach y al Cordero como degollado pero lo que te señala tanto el Mashiach Yasua como el Cordero como degollado es el cuerpo glorificado porque ya el pan que desciende del cielo es ya un cuerpo glorificado que nos podemos alimentar de él ya no es un cuerpo de carne del cual no te puedes alimentar sino que es un cuerpo espiritual del cual te puedes nutrir ya es un cuerpo glorificado lo que hay en el arca entonces tenemos que el propiciatorio es otra de las figuras el propiciatorio es la tapa ¿verdad? esa tapa el propiciatorio es una tapa pero esa tapa no se queda ahí en la forma del arca sino que esa tapa el propiciatorio el que nos es propiciado precisamente toma su forma justificada exacta en Apocalipsis 21.1 y que me dirán ustedes que aparece allí en Apocalipsis 21.1 vemos lo del cielo nuevo y tierra nueva y que es dice los que venzan llegarán a ser hijos del ojín la tierra recibe su gloria celestial y vi un cielo nuevo y una tierra nueva nueva tapa nuevo propiciatorio porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser y el mar ya no existía más el mar es Talasa la reina del mar que es la mujer que domina sobre sobre las convulsiones políticos religiosas entonces el propiciatorio representa el cielo nuevo y tierra nueva el cielo nuevo y tierra nueva ¿verdad? es el propiciatorio donde se destapa todo ya se va a destapar el cuerpo que está ahí para nutrirnos de él que es el maná el cuerpo glorificado del machiak ya están los dos querubín el cordero como degollado y el cordero que quita el pecado del mundo ya es hoja machiak y la vara de Arón que ha florecido y se ha ha suprimido los poderes de las tinieblas impostores ¿verdad? así que ya el cielo nuevo y la tierra nueva es un arca por eso dice que se abrió en el cielo ¿verdad? cuando se abre en el cielo es cuando se abre se abre esa desvelación ahora ya el cielo nuevo y la tierra nueva es el propiciatorio en el cual se van a desenvolver ya todas las figuras en su exactitud profética ¿verdad? entonces están ahí ya la tapa el propiciatorio y las dos tablas de la ley las dos tablas de la ley que también están ahí ahora ¿cuál es la figura de las dos tablas de la ley? amor a Elohim lo que había ahí dentro del arca las tablas de la ley corresponden a se dividían entre el amor a Elohim y el amor al prójimo ¿verdad? que al fin es lo mismo por eso forman parte de la misma Torah de la misma ley de las diez palabras del decacordio y también ya por último estaba el libro de la Torah al lado del arca sepulcro al lado del arca que es el sepulcro del Mashia del cual por supuesto se levanta para cumplir todo e incluso ya cuando todo se destapa pues su cuerpo se glorifica ¿verdad? en la forma del pan que desciende del cielo podemos nutrirnos de él hay un cielo nuevo una tierra nueva todo esto es muy profundo de explicar estaríamos toda la tarde hablando ¿verdad? pero así a grandes rasgos para gozarnos en este día entonces las dos tablas de la ley representan el amor a Elohim y el amor al prójimo se divide en esos segmentos y el libro de la Torah al lado del arca del sepulcro entonces ¿qué nos indica la Torah? la Torah al lado del arca la Torah no estaba dentro del arca dentro del arca estaban las diez palabras la vara de Moisés y el maná que ya hemos explicado las figuras en su realización exacta que van a ser ya las figuras mesiánicas pero el libro de la Torah estaba al lado del arca y al lado dícese del sepulcro del Mashiach porque indicaba ¿qué es entonces? es un testigo o indicador de dónde está el cuerpo del Mashiach es decir la Torah está al lado al lado de ese cielo nuevo y tierra nueva va a correlacionarlo va a indicarlo va a señalarte dónde está el cuerpo del Mashiach dónde está el ministerio profético terrenal del Mashiach en la forma del querubín y también te va a señalar dónde está el cuerpo glorificado del Mashiach que es ese del cual nos vamos a nutrir toda la eternidad comiéndolo que es el maná entonces la Torah ha servido de indicador ¿verdad? que nos ha señalado dónde está el arca el cuerpo del Mashiach y hoy lo vemos ¿verdad? para deleite de todos nosotros y hasta aquí este mensaje y ahora les dejo con una cancioncita que a mí me habla mucho porque también tiene que ver con el tema que hemos dado hoy esos dos carneros uno es el carnero por Azazel y otro es el carnero Mashiach Yashua ¿verdad? que eso tiene gran profundidad uno de esos carneros era arrojado era arrojado al desierto pero al final se abrazan ¿verdad? en el cielo nuevo y la tierra nueva vamos a ver esas figuras exactas como esos dos carneros se abrazan con las alas ¿verdad? para desvelar en este caso ya no va a ser cubrir ¿verdad? el arca sino al revés destaparla como hemos empezado a hacer hoy así que les dejo con esta canción de nuevo aquí increíblemente Marvel ese soy yo con sabor de puerto partido soy el hombre increíble yo me desango a cualquiera como tengo el alma libre no me amarran las cadenas yo, yo, yo yo soy el hombre increíble yo me desango a cualquiera como tengo el alma libre no me amarran las cadenas me tiraron por un disco me lanzaron pa' lo hondo como soy arisco yo me descapé del fondo en una baula de acero pretendieron encerrarme pero me le hice invisible para venir a cantarle yo soy el hombre increíble yo me desango a cualquiera como tengo el alma libre no me amarran las cadenas me llevaron a un desierto para que nunca volviera me dejaron por muerto lejos de la carretera pero no pueden pararme soy un grifo indescutible y aquí estoy mejor que antes yo soy el hombre increíble atiende bien el sonerito escucha sonerito un grifo loco y aquí estoy un grifo en pura comida aquí no vengo a cantarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!